Ni por si el navío Ni por otro siento Una noche como esta No me iré a dormir A morir recordes Recordes, amores No digas no Ya relumbre, ya relumbre Ya relumbre su matalem Como el sol y cuando sale Ya relumbre su matalem A morir recordes Recordes, amores Todo digas no La relobre, la relobre, la relobre su mamá sale como el sol y cuando sale, la relobre su mamá. ¡Gracias! La relobre, la relobre su mamá sale como el sol y cuando sale, la relobre su mamá. ¡Gracias! 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 A su aruevo delante vos lo pondrí, suegra y cuñada, no tengáis que decir. Anoche mi madre señímecha a dormir, soñaba un sueño tan dulcera de decir. Que me adormía y a las orillas de sí, con amor madre, con amor mire a dormir. Que me adormía y a las orillas del mar, con amor madre, con amor mire a dormir. Ya relumbre, ya relumbre, ya relumbre su fortuna, como es sol y cuando sale, ya relumbre mi mazalé. Ya relumbre, ya relumbre, ya relumbre su mazalé, como es sol y cuando sale, ya relumbre su agua. Ya relumbre, ya relumbre, ya relumbre su mazalé, como es sol y cuando sale. Gracias. 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 Gracias.